Eh Dark ya llegaron mismo Todavía no, seguimos en camino Ah ya Espérame No, pues no es que Antonio Claro, Antonio es el próximo admin de truquer mp Pues ya Claro pues Ahorita le estoy grabando un video para mandar a los administradores A los soporte manager Si, en serio Ahorita le estoy grabando un video El tipo de conducción que se hace Que va respetando la señal de tránsito Es como que si lo estuviera yo reclutando para la empresa Pero este video va... Oye, 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 oye la m- Santa cachucha, te mataron Alá, verga Alá Alá, verga Mi camión Alá 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 La verdad que no se con cual camión estas Creo que estas con... Con un man No O si Creo que si estas con un man Cuidado, cuidado, o sea que me hace presión este metal Ya esta al ladito mío Te va a rebalsar Antonio Eh, no te dejes, no te dejes papu A la madre derecha derecha chico Alá A la madre A la madre Música Sí. Es un ingenio, ahora estoy dando las fotografías para Facebook. Ok. ¿Qué pasa? Quítate del camino Cuidado, cuidado, atrás, cuidado, atrás ¿Qué pasa? Juan La mente Jajaja Justo pasaron unos amigadores por ahí Bueno, ya salgo, ya salgo